El sábado fue detenido uno de los líderes criminales más buscados de la Ciudad de México, el Huguito, una de las cabezas de la Unión Tepito. Ya pasó sus primeras noches en el reclusorio Oriente. Víctor Hugo N., conocido como el Huguito, es ampliamente mencionado en el mundo delictivo de la Ciudad de México por ser el líder de la organización criminal, la Unión Tepito. Policías de investigación lo detuvieron el sábado en Cancún, Quintana Roo. La Fiscalía Capitalina ofrecía una recompensa de medio millón de pesos por información que llevara a su captura. Era considerado uno de los principales generadores de violencia. El Huguito tiene un largo historial criminal que incluye delitos como extorsión, homicidio, secuestro y robo. Su primer arresto ocurrió a los 16 años por robo a transeúntes. Sin embargo, las autoridades no lograron mantenerlo en prisión. En 2017 fue detenido bajo sospecha de secuestro en Paseo de la Reforma, cuando presuntamente transportaba a una víctima en la cajuela de un auto, pero la denuncia fue retirada y quedó libre. Víctor Hugo N. ascendió dentro de la Unión Tepito, donde comenzó como sicario después de las detenciones de El Betito y El Pistache, antiguos líderes de la organización ocurridas en agosto y octubre del 2018 respectivamente. Desde entonces, asumió las funciones de líder. El Huguito está implicado en la balacera del 14 de septiembre del 2018 en Plaza Garibaldi, la cual dejó seis muertos y siete heridos, resultado de un enfrentamiento con el grupo Anti-Unión Tepito. Para DPC, Diego Guerrero.